Música No voy a gastar, mi nabrón, te va a presentarme a Antaustídez. Yo soy tuerco, julgo y seme, nacido allá en Darrasco, mi china María Carrasco, por mal nombre la varona, moza linda y querendona, bien parecida de estamba, va que en todita la bamba no hay china más comadrona. Música Yo soy de oficio racero y a veces soy domador, nunca he sido vallador, pero si buen guitarrero. Tengo un lindo parejero de la marca de los garridos, me gusta andar prevenido, sin que me falte o me sobre, por eso siempre algún cobre llevo en el cinto a escondido. Le tengo a la vida pego sin que la muerte me haga asco, lo mismo que gaucho al frasco me briendo si se da el juego. En las malas no reniego y a las buenas soy goloso, en el naipe desvacioso, lo mismo que en el querer soy barato al juego, en la mujer sereno como agua embozo. Yo chupo en todas las copas sin mamarme con ninguna, porque tiene la fortuna de ser chúcaros en dropa, trato de salvar la ropa si entras en alguna patriada, no sabes achecarse andenada, no me gasto en una bronte, yo soy de la guardia al monte, de esculpe la atropellada. Para terminar señores, tiene una verdad y la digo, nunca se ofende al amigo, cuando la acción es sincera, para mí la verdadera forma de seguir la huella, hasta en que quiera mi estrella, darme pa' seguir el vaso, por íntimo amigo el vaso y por mujer la botella. Bueno, como ven ustedes, esta ha sido una pequeña presentación de lo que es en su vida real este paisano don Julio Xemi. Don Julio Xemi es un paisano muy, muy querido, porque es muy sencillo, muy sentimental, muy humilde. Así como a este paisano don Julio Xemi, he tenido oportunidad de conocer a tantos paisanos a través de este continuo andar de nosotros, los cantantes folclóricos, a través de este continuo andar, como decía, por los caminos de nuestra patria. En una oportunidad, fíjense, hasta dónde llegará la forma en que se adaptan a nuestras costumbres. En una oportunidad, por allá, por Jujuy, por Villa María de Yala, tuve la suerte, tuve la suerte porque nos une una gran amistad con este paisano, con Don Musa Zarif. En Villa María de Yala, por allá tienen un ranchito, todo es sombreadito por nogales para explotar el terreno. Cuando uno va llegando a Villa María de Yala, ve todos esos frutales sembrados así que van, parece que quieren subir al cielo, parece que quieren subir así mirándolos desde lejos, hacia la punta de los cerros. Este paisano cultiva la muña muña y justamente en ese infinito de frutales que tiene, para explotar el terreno resulta que tiene injerto de durazno con ciruelo. Cuando conocí todo eso tan lindo que tiene este paisano, tiene una escuelita hecha de piedra y donde los niños concurren a la escuela, los maestros son pagados por este paisano y él ha aprovechado la naturaleza y ha aprovechado también la pequeña ayudita de los niños, puesto que hay alrededor de 7.000 nogales silvestres en esa zona. Y claro, el problema es que la nuez de estos nogales silvestres tiene propiedades más ricas en cuanto al aceite, pero el problema está en que las nueces tienen aproximadamente un centímetro su cáscara. Entonces, él ha hecho un salto artificial y ha colocado una gran rueda con unos recipientes que los llena de ese pedregullo rojo y los niños van juntando las nueces y las van colocando en el recipiente de esa rueda que movida por el agua va puliendo las nueces, las va puliendo hasta que llega a tal punto que con solamente hacer una leve presión la nuez se rompe. De esa forma ha logrado industrializar esa nuez. Y con el producto de todo eso, él mantiene su colegio para todos los niños. Además, ha sembrado pescados y gran parte de esa gente se alimenta de ese pescado, de esas ideas maravillosas de este paisano don Mucha Sarí. Fíjense cómo será su sensiblería en una oportunidad enseñándome todo eso, una vez, adelante de un frutal, un injerto de durazno y ciruela, me decía, pero víjase usted, dice, mira qué cosa más linda, dice, ¿por qué la gente no puede ser así? Dice, mira, durazno y ciruela chupan de la misma raíz. Qué lindo sería el mundo si toda la gente hiciera lo mismo que hace este durazno y esta ciruela. Así que fíjense la grandeza de alma de este paisano don Musa Sarif y la grandeza de alma que tienen muchos paisanos, paisano Cordi, paisano Shemi, paisano... Bueno, tantos paisanos que habitan en nuestro suelo argentino. Bueno, ustedes fíjense, refiriéndonos nuevamente al paisano don Julio Shemi, les voy a contar justamente cómo es querido, porque hasta dónde llega su sencillez, su humildad. En una oportunidad que él venía viajando con su coche, claro, le llamó soberanamente la atención al costado del camino ver a un niño que venía muy pobremente vestido, muy escasito de ropa. En esos días allá en Mendoza que cuando empieza a asomar la cabecita del sol hay unas heladas que en vez de una helada parece una nevada. Con ese frío el niño venía al costado del camino con una varilla larga reando un toro. Dele varillazo va, varillazo viene con el toro. Claro, con este frío tiritando el niño, don Julio no pudo más con su genio para el coche, se baja y le dice, pero mojito, dice, ¿cómo anda así, dice, vestido con esta, frío con esta, ascarcha? ¿No tiene una albergatita que ponirse? No, señor, yo soy muy pobrecito y tengo que trabajar, tengo que llevar este toro, aquella chacra, para que saque cría. Pero mojito con esta, frío con esta, ascarcha así, descalzo, no tiene un saquito que ponirse. No, señor, ya le dije que soy muy pobrecito y tengo que trabajar nomás, tengo que llevar este toro, aquella chacra, para que saque cría. Pero mojito con esta, frío con esta, ascarcha, ¿cómo la dejan salir así? Ese trabajo no lo puede hacer su padre. No, señor, lo tiene que hacer el toro. Bueno, para finalizar entonces, para finalizar todo esto tan lindo que ha sido recordar a ese gran hombre de campo que ha resultado ser los paisanos. Entonces, para decirles hasta siempre, para despedirnos aún más en una forma risueña, así haciendo nuevamente la aclaración que fue con el único propósito de pasar un momento risueño amable y la forma, de acuerdo a mi criterio, de rendirle un homenaje así lleno de alegría, pero muy sincero a toda la colectividad sirio-libanesa. Entonces, nos vamos a despedir con la ranchera del paisano Julio, el más popular de los paisanos. Imagínenselo a don Julio en su bolichito de lata, años A, con la María al lado, cimentando con mucho sacrificio esa buena posición de la cual gozan hoy en día. Con la María al lado, imagínenselo a don Julio, mirando para arriba de sus lentes, preguntándoles, María, María, ¿qué? ¿Anotó para Albargata para doña Juana? Sí, bueno, anota nuevo por si se olvida. Bueno, entonces, para todos, la ranchera del paisano Julio, y hazla, hazla.